Con cuantos chicos has estado? Uff, he perdido la cuenta No lo se, por ahí Entre 100 y 500 Y a la misma vez con cuantos? A la misma vez hice Apoloni los 7 eranitos Osea 7 Que es lo mas hardcore que has hecho en una escena? Pues para mi, para mi personal, el squeed Nunca había hecho squeed Y ya en una escena me ha salido Y ya en una escena me ha salido Uff ¿Te mola? Oh my god Ahora me dicen No, no lo hagas Y yo Si Se lo aconsejas a nuestras niñas pollo de probarlo Pues si, hay que estar relajado y eso Pero al final Con dos cojones Si necesitais de alguien niñas pollo que os ayude Estoy disponible No, no sabe nada Cuando perdiste la virginidad? Osea Me faltaba una semana para cumplirlo aquí Me falta una semana para cumplirlo aquí